...de esquina, ya el segundo en el encuentro para el Deportivo Madrid. Miren el centro pasado, buscando el cabezazo. ¡Gol! Alemar, el gol de Laurinegro, empata el partido. Entró para esto Lucas González, mete el cabezazo Salvador. ¡Gol! Dice que Madrid 1, Ferro 1. Quedan 15 minutos, igual al partido de Laurinegro para que desate la felicidad.